Buenas, buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de innovación. Me gustaría a ver quién rompe el hielo y que cuente para sí mismo, para nosotros, para todos. ¿Qué es la innovación para ustedes? A ver. Yo creo que es hacer las cosas diferentes. Arrancaste ahí, fuerte. O sea, resolver un problema que ya existe de una manera diferente. Para mí eso es innovar. Encontrar una nueva solución o un problema que ya hay. Bien. Me parece, estoy de acuerdo y yo agregaría, o sea, innovar también lo es con nuevas herramientas que vos desarrollás, pero también con herramientas que tenés a la mano. Digo, a veces se cree que innovar es mucho reinventar la rueda y yo tal vez lo defino como parado en el molde, estirando los brazos para ambos lados, qué cosas tenés cerca que podés agarrar y con eso crear una solución a un problema preexistente. Por ahí yo lo encaro más de ese lado. Bien. Pedro. Yo creo que desde lo básico, sorprender a las personas. O sea, lo digo desde el punto de vista de, soy cocinero, tengo restaurantes, y lo que nosotros hacemos es algo que es una necesidad para todos, comida. Y lo nuestro funciona porque pensamos mucho más que solo dar comida o dar un servicio, sino queremos darle una experiencia a la gente. Creo que son valores agregados que en el conjunto hacen que por eso la gente te elija y para mí eso es parte de, o lo que es innovar, es sorprender a la gente. Pedro, hablas recién de la experiencia. ¿Podrías resumir cuál es la intención de la experiencia del niño gordo en tu restaurante? El niño gordo es un restaurante, digamos, es una parrilla asiática. Y lo que nosotros quisimos hacer, yo digo que no hacemos restaurantes, sino hacemos marcas. Es tal vez un poco grande lo que decimos, pero es como nosotros lo vemos. Desde que vos entras a niño gordo te está transportando a otro lugar. A veces la gente me dice que es un lugar bastante instagrameable, bla, bla, bla. Pero desde el día cero nosotros lo pensamos así. ¿Por qué? Porque sabemos cómo vivimos ahora. Entonces por cada persona que sube una foto, yo tengo cinco o diez personas que la están viendo. Entonces es publicidad gratis, ¿no? Porque hay que hacer un lugar como niño gordo, que nos llevó mucho tiempo y cariño y amor y dinero. Pero desde que entras vos ya estás en otro lugar. O sea, la experiencia se transforma en un elemento de difusión. Para sorprender, de difusión totalmente. Totalmente, o sea, los tragos tienen un osito panda, porque la gente se toma una foto con un osito panda y lo sube. O sea, son, perdón, boludeces, pero le suman mucho a nosotros como marca y a que la gente viva la experiencia de lo que queremos hacer. O sea, niño gordo, para mí vos entras y sientes que estás en Asia. Igual es mucho lo que el occidental piensa de Oriente y tiene muchos clichés. Pero creo que cuando entras y te das cuenta que todo tiene un porqué en el local. O sea, todo está como muy diseñado porque Niño Gordo, se llama Niño Gordo porque yo no quería un restaurante asiático con el nombre de una ciudad. Todos los suyos son casi así. Entonces, Niño Gordo, el nombre es por la propaganda comunista de Mao que decía que el comunismo era el futuro. Entonces, recreó o mandó hacerle artistas afiches de familias gordas, robustas. Entonces, desde ahí salimos a todo un universo de lo que es Niño Gordo, que es un niño. Entonces, en la barra de juguetes y te das cuenta que todos, bueno, todos nacemos, crecemos. Entonces, cuando llegas, te das cuenta que el señor, la señora, o sea, todo conjuga y todo va a que somos eso. O sea, todos subimos niñez, todos recordamos todo ese tipo de cosas. Lo lúdico, ¿no? Lo lúdico, totalmente. Niño, lúdico. Nada, va por todo, no sé, se me metió en la cabeza que necesitaba tener inodoros japoneses. Y, nada, mi mejor amiga viajó a Japón y se vino con dos inodoros. Pero, ¿por qué? Porque está buenísimo, porque tienes que intentar plasmar la experiencia en todo. Entonces, sí, es estar en los detalles y darse cuenta que la gente valora mucho eso. Bien. Yo soy cocinero y para mí el gran problema de los cocineros que tienen un restaurante es que, por alguna extraña razón, el cocinero es una persona muy egocéntrica. Pero está bueno ser egocéntrico, aunque la sociedad nos diga que no, pero es un amor propio, es lo único. Además, no se puede confiar en un cocinero que sea flaco. Bien, mire, mire. Entonces, el cocinero invierte casi el 80% de la inversión se la hace a la cocina. ¿Por qué? Porque es donde él va a jugar. Claro. Pero si nos ponemos a pensar, lo verdaderamente importante es el comensal. Claro. Entonces, nosotros hicimos como la conjunción de las dos cosas. Una cocina linda, equipada, pero también tienes que pensar en la persona que está pagando. Y a esa persona es que tienes que darle mucha más inversión para que... La experiencia para él. Total. Gastón, desde Bigsbox, ¿cómo definís la innovación? ¿Cómo la aplicaste para lo que fundaste? ¿Cuándo fue que arrancaste? Empezamos la compañía hace nueve años, mucho tiempo. Estamos ahora en cuatro países y en septiembre abrimos la operación de México. Y la pregunta está buenísima. Yo personalmente la encaro desde un punto de vista mucho más cultural. O sea, para mí una compañía que tiene un departamento de innovación es todo menos una compañía innovadora. Porque la innovación puede estar en la comunicación, puede estar en el producto, puede estar en la manera en que el equipo de recursos humanos trata a sus colaboradores. O sea, todo puede ser innovador. Y culturalmente creo que es simplemente sentir, por graficarlo de una manera, que tenés que escalar el Everest y todos los días estás en la base. Y subiste y al día siguiente volvés a estar en la base. Como esos sueños en los que estás corriendo pero en realidad no avanzás. Bueno, querer correr cada vez más rápido. Pero la sensación de innovación es tener la aptitud y la cultura mental para creer que todo está por hacerse. Creo que esa es la manera en que una compañía como Apple rompe completamente y genera una disrupción en la industria musical, en la industria de la comunicación y así sucesivamente. O sea, hay compañías que están en el ADN y creo que ese ADN es cross departamentos, cross gerencias y todo. Y ahora les pregunto a los cuatro, si querés responder primero, en qué cosas no pueden innovar pero les gustaría innovar dentro de sus empresas. Mira, nuestra compañía en ese sentido está súper organizada. Nosotros, o sea, personalmente soy bastante obsesivo con la palabra innovación y si estamos innovando o no innovando. Siempre doy el ejemplo, nosotros tenemos hoy más o menos de las ventas digitales, el 80% son e-box. O sea, es el regalo que te llega al celular y el 20% prefiere llegar al cumpleaños con la bolsita del regalo Big Box y decir feliz cumpleaños y entregar algo en mano. Y cuando hacemos encuestas a las personas que eligen el regalo físico, les decimos, si tuvieses una opción que cuando te llega el Big Box al celular, el celular se eleva en el aire, te canta el feliz cumpleaños bailando en el aire y hace una holografía de la persona que te lo regaló, ¿seguirías eligiendo el físico? Dice, no, no, si eso se pudiese, prefiero eso. Claro, el problema es que yo no tengo ni remota idea de cómo hacer que el celular se levite y se ponga a bailar en el aire. Pero es una exageración de que podemos hacer que la experiencia digital sea infinitamente mejor. O sea, lo obvio es decir, adjuntar fotos, adjuntar videos, pero cuando eso lo seguís pensando y seguís escalando y seguís escalando, siempre podés llegar a una solución donde le gana algo. Entonces, nuestra obsesión, en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, es generar una solución innovadora que haga que el regalo digital sea ampliamente más gratificante. O sea, en lo que decía Pedro, en la experiencia del usuario, de la persona que recibe el regalo, ¿no? Mejorarle esa experiencia. Sí, sí, bueno, nosotros en lo que es experiencia de uso del regalo, este año nos estamos convirtiendo como una productora de experiencias a nivel que estamos comprando autos para poder brindar experiencias de manejo que hoy en el mercado no existen. Y viendo cómo importar los autos y quién lo maneja el auto y cómo repongo las cubiertas. Y eso vendría a ser innovación en lo que es las experiencias que brindamos, porque no están. Por suerte tenemos restaurantes como Niño Gordo que nos hacen un cimbronazo de innovación en nuestra cartera de restaurantes. Pero en todo lo demás estamos todo el tiempo innovando. Bien. Victoria, desde Alquilando. Desde Alquilando, particularmente, el inicio fue innovar en una industria que veíamos que era de las más atrasadas en cuanto a la innovación. Ya que se venía haciendo de la misma manera, perdón, está mi mamá ahí, de la misma manera que mi mamá se mudó cuando se casó con mi papá. Tuvimos que hacer lo mismo nosotros para alquilar nuestro primer departamento, nuestras primeras oficinas para otras startups anteriores. Entonces ahí dijimos, bueno, siglo XXI, todo hacemos diferente porque todavía esto lo seguimos haciendo igual. Entonces, lejos de quejarnos, pusimos todo nuestro conocimiento con mis socios en distintas unidades del negocio para llegar a cabo a desarrollar una experiencia digital de alquiler, en la cual un inquilino no necesite comprometer un familiar para salirle de garante, sino que pueda, con su demostración de ingresos y muy pocos minutos, calificar para un seguro de garantía. Y después ese propietario que pone en alquiler la propiedad tenga la seguridad de cobrar la renta puntualmente, como si fuera un plazo fijo. Lo mismo, cualquier inversión financiera tiene esa previsibilidad más o menos, en el caso del alquiler no lo había. Entonces, nuestro punto de innovar era, bueno, demos esa seguridad que el mercado necesita, ese miedo, vamos a satisfacerlo con, como decía mi colega, con soluciones que tenemos a la mano, que ya están, pero no se están utilizando de la manera en que el usuario necesita o lo desea, y está como ahí una cosa estanca que no se conecta con el usuario de la manera más natural que se debería hacer. ¿Y en qué cosas no se puede innovar? Bueno, hoy por hoy que está un poco más lento, por ejemplo, que es el contrato digital, estamos trabajando en eso, pero no es algo que lo podamos hacer así del día a la mañana, porque es algo que necesita toda una parte, digamos, de soporte, de plataforma, digamos, legal, implementación a través de los ministerios y demás. Entonces, va un poco más lento, a nosotros nos gustaría que fuera mucho más rápido, para que sí o sí la experiencia termine 100% digital. Contrato digital. Mateo, ¿en qué cosas te cuesta innovar y te gustaría que sean diferentes? Bueno, a nivel compañía, yo qué sé, a nivel administrativo, si se quiere, varias cosas, digamos, porque en realidad me choqué con una realidad de que tuve que empezar a dirigir una compañía a los 18 años y me di cuenta que no entendía nada de lo que estaba haciendo. Por suerte tengo a mis socios que... Y ahora creciste, ¿no? ¿Cuántos tenés? Tengo 20, soy un tipo grande, ahora soy un tipo adulto, y sé lo que hago. No, tampoco, pero tal vez a nivel... Nosotros somos una compañía de tecnología, pero no somos una compañía convencional de tecnología, no somos una software factory, ni trabajamos desarrollando hardware, sino que lo que hacemos es tecnología para el bien social, de alguna manera. En nuestro caso particular, nuestro caballito de batalla más grande, Sáblalo, que es esta aplicación que asiste a más de 65.000 personas con discapacidad, de forma 100% gratuita. Entonces nosotros la innovación la respiramos todo el día, es una startup muy chiquita, nosotros somos 8 personas, somos muy pocos trabajando en Asteroid, pero estamos todo el tiempo con un montón de ideas para la innovación. Y las tenemos, las ideas están y podemos hacerlas, tenemos la capacidad tecnológica. Lo que nos pasó y fue al principio cuando empecé la compañía, ese choque que me di cuenta de que no sabía cómo hacerlo, es innovar para generar ingresos. Porque la mayoría de las personas, como yo voy a dar una charla en cualquier lado, y les cuento que es una aplicación 100% gratuita, que somos 8 personas en la comunidad, claro, siempre surge la pregunta. Entra el, claro, es gratis, pero son 8 personas, entonces o nadie cobra sueldo, o acá hay algo extraño, ¿cómo funciona? Entonces fue que lo hacemos, pero es difícil porque es innovación que depende de terceros también. Ese es el tema. Nosotros tenemos, a nivel tecnológico, tenemos una lista así de funcionalidades y aplicaciones y cosas nuevas que queremos hacer. El tema es, yo tengo una aplicación para personas con discapacidad que hoy asiste a 65.000 personas con discapacidad, pero tiene el potencial de asistir a 400 millones. Nosotros tenemos presencia en 51 países ayudando a estas personas, ¿no? Yo podría cobrarles, pero filosofía de la empresa nunca le vamos a cobrar a una persona con discapacidad por hablar. Entonces tuvimos que sentarnos, toda la compañía, a innovar y pensar, toda la compañía como si fuéramos muchos, no somos 8 personas, a pensar cómo innovar para generar ingresos sin jamás cobrarle a una persona con discapacidad. Hoy, por suerte, esa innovación está empezando a dar sus frutos, pero cuesta un montón. ¿Por qué? Nosotros impactamos en un problema mundial que hay que es comercial y de inclusión, que es una persona con las discapacidades que nosotros asistimos, sordos, con parálisis cerebral, exclusiva terapia metrófica, les cuesta un montón ir desde cosas más simples como pedir una dirección a una calle, ir a comprar a un supermercado, ir a comer a un restaurante, o sea, son cosas que cuestan un montón o cosas mucho más graves como hacer una denuncia o ir a hacer un trámite importante, ¿no? Y ese tema no se está tratando ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo. Entonces, hay un montón de clientes que por ahí quieren ir a comer a uno de tus restaurantes, por ejemplo, a cualquier lugar, o quieren ir a una estación de servicio a cargar nafta, o quieren ir a un hotel a hacer un check-in, y no se animan, no pueden, no tienen solución para hacerlo, ¿no? Y es un problema comercial, porque es una pérdida de cliente, y al mismo tiempo es un problema de inclusión, porque vos querés ser una comisaria a hacer una denuncia y la persona con discapacidad no puede, pero nosotros sí. Entonces, después de toda la locura de sentarnos y cranearlo, hacemos B2B2C. Sí, nunca le vendemos a una persona con discapacidad, pero nosotros permitimos que tu restaurante, que tu estación de servicio, que tu hotel, sea inclusivo y pueda recibir a estas personas. Con lo cual vos recibís clientes que antes no tenías y te convertís en el primer local que los pueda atender. Esto es lo difícil de la innovación, que en nuestro lado está, pero explicarle a una compañía por qué es importante que acepten a estas personas, que las reciban y que les presten servicios, es una traba de un tercero que nos cuesta levantarla. Es un tema más social. ¿Cuánto hay de, a todos de nuevo, cuánto hay de, en las ideas actuales, cómo influye el peso de la tecnología? ¿Es posible pensar ideas por fuera de la tecnología o ya la implementación tecnológica es obligatoria? Para mí es totalmente obligatorio. O sea, de acá a 20 años cambió todo, 15 años. Y como modelo de negocio, los que nosotros tenemos, siento que es bastante importante y es como la ventana que tenemos. Antes habían críticos gastronómicos, ahora estamos expuestos a que todo el mundo opine desde el punto de vista de nosotros, de la cocina. Entonces, te escriben cosas buenas, cosas malas. Entonces, como que estás totalmente expuesto a un millón de situaciones. Está bueno, por un lado, porque ahora todo es mucho más fácil y te ven mucho más fácil. Pero también recibes, de parte de la tecnología, también un... En el caso del restaurante, ¿se usa tecnología además de las redes sociales y de darse a conocer por las redes? ¿O después es convencional, digamos, el lugar y el funcionamiento, la gestión? No, nosotros tenemos un sistema de reservas, hay 20.000 cosas en la cocina, máquinas. No sé si estuviste niño gordo, pero pedís lo que querés comer y terminas de decir la última letra y ya hay alguien trayéndotelo. Y Gastón, aprovecho ahora que es fácil. La tecnología en las comandas es increíble. Yo creo que igual ya tiene un registro de lo que cada uno come, pues es casi imposible. Sí, los escaneamos. El Big Data de Morphe. No, pero mucho es para... Nosotros tenemos un restaurante, por suerte, niño gordo siempre está lleno. Pero para que vean que a veces es bastante complicado. Nosotros, con la carnicería, que fue el primer restaurante que tuvimos, hicimos algo que no es muy poco común acá. Nosotros hacemos dos turnos. Reservamos de 8 a 10 y cuarto y de 10 y media al cierre. El argentino, por lo general, yo soy colombiano, va 9 y media a comer, 9, 10. Entonces, nuestros lugares son bastante pequeños. Niño gordo caben 65 personas. Y aunque está siempre todos los días lleno, si yo hacía 65 cubiertos, no llegaba a cubrir ni la mitad de los gastos. Entonces, no sé si es innovación, pero es ser coherente con el tipo de negocio que quieres hacer. Porque sí, si yo vendería, si vinieran 65 personas nada más, el precio de cubierto tendría que ser el doble. Entonces, hicimos eso. Hacemos dos turnos, damos 130, 140, 150 personas. Entonces, ahí ya empieza a ser un negocio. Y ahí, es más, creo que a veces la cocina es bastante excluyente. La cocina, bla, bla, bla. Nosotros tenemos un producto de muy buena calidad. Y podemos cobrar el precio que lo cobramos. Porque también somos metódicos en ese tipo de cosas. Sí, hay gente que se queja porque se quiere quedar, hablar, el café. Pero si te pones a ver, es totalmente real. O sea, si no, no sería un negocio. Y le juro que a nosotros nos va bastante bien. Está lleno siempre. Pero también tienes impuestos y 20 mil cosas. Que yo a veces no entiendo otros restaurantes que trabajan a media máquina. ¿Cómo pueden soportar toda la carga impositiva que tienes? ¿Qué es eso? Gastón. Lo dijo, lo dijo. Eso iba en la pregunta de los obstáculos. Gastón. Mira, te voy a contar una historia que creo que es la tecnología IE. Te voy a contar una historia que nunca me la olvido porque creo que resume muy bien la pregunta. En nuestro caso, habían puntos de venta. La gente iba a los puntos de venta, compraba y se terminó la historia. Y un día contratamos un proveedor de internet para hacer una página web. Y algunos meses más tarde o año y medio nos dimos cuenta que en realidad necesitábamos un equipo interno para poner una plataforma digital. Entonces cuando empezamos a armar la plataforma digital, lo primero eran los usuarios. El usuario restaurante, spa, hotel, etc. Y el usuario regalador. Entonces hacemos el panel del usuario regalador. El tipo regala, regala y queda su historial de regalos. Hasta ahí no hay nada. Clarísimo, ¿no? Llego un día a la oficina y veo a la chica de atención al cliente pálida. Y le digo, ¿qué pasó? Hay un tipo llamando cada media hora desesperado para que le borremos el historial de regalos. Claro, yo hice dos más dos es cuatro. Y le digo, ¿estás llamando todo el tiempo? ¿Has tenido el teléfono? El tipo sacado. ¿Cómo puede ser? ¿Qué no puedo borrar? ¿Lo que regalé? ¿Cómo puede ser? Yo digo, bueno, bueno, ya. Obviamente ahora en el historial hay un basurero que borrá así y se acabó. Pero en ese momento no había. Borrá todo. Pará, no termine la historia. Entonces le pedimos disculpas, llamamos al chico de tecnología y digo, borrá todo. Borrá todo. Borrá el usuario, que no exista más. Y ahí aparece el basurero, obvio. Dos meses más tarde, un tipo, quiero recuperar un regalo. O sea, había perdido el mail del regalo que hizo y estaba desesperado. Entonces, ¿cómo ahora recuperar? O sea, entrás en... Creo que... Te básicamente estás abierto a todos los desafíos de la gente que... Tardamos tres años en darnos cuenta que había un usuario súper valioso en la cadena de valor de Bigbox. Que era... Nosotros lo llamamos guest. Que después está el usuario que regala, el usuario que va a hostilizar el regalo. Pero en general va acompañado. Ese acompañado durante años para nosotros fue una incógnita total. Y en realidad era un usuario más un usuario más un usuario. Y mucho más, un paintball para diez personas. Había nueve usuarios que son potenciales usuarios de Bigbox que se perdían en el vacío. Por lo cual el pensamiento tecnológico es tener las herramientas para hacer que la experiencia de compra, de uso, interna... Que sea dinámico. Sí, sea mucho más valioso. Porque cambia todo el tiempo también. Sí, pero nosotros hoy ya buscamos tecnologías para que los beneficios de los colaboradores de Bigbox estén más acorde a lo que ellos desean. Digamos, hay de todo. Y la comunidad Bigbox, que por ahí en algunas compañías es un grupo de WhatsApp. En otras compañías es pagar la Facebook para usar la parte de Work. Y hay otras nuevas plataformas donde esas comunidades las haces por equipo, las haces horizontales, las haces verticales. Y estás en realidad, lo que estás mejorando es la comunidad interna y eso es tecnología. Entonces, nosotros somos 120 personas y próximamente 130, porque tenemos que hacer 10 contrataciones en México, en 5 países. Y el gran desafío es que los vendedores retail de Perú conozcan al jefe de retail de la Argentina. Entonces, digamos, ahí ya tenés que empezar a utilizar tecnología también. ¿De qué manera publicitan sus productos, sus servicios? En este caso, tu restaurante. ¿Lo hacen de forma tradicional? ¿Alguien? ¿Alguno? No. ¿No? De manera innovadora también. En nuestro caso, también era una plataforma distinta para alquilar. Entonces, la manera más natural de conectarse con el cliente era distinta a la tradicional. Entonces, nuestro primer punto de lanza fueron las redes sociales y el canal digital. Y era, bueno, ¿cómo vas a conseguir un cliente de esa forma si no te conoce nadie? Bueno, lo hicimos. Pero pauta... Pauta... Pautando. Pautando, exactamente. Y conectándonos, obviamente, con cada cliente de la manera que es más natural y esperada para ese cliente conectarnos. ¿Mateo? Sí, nosotros... A ver, el nuestro no es captar un cliente tanto como es captar un usuario, en realidad. Pero es complicado. O sea, es complejo captar usuarios, no personas con parálisis cerebral, con esclusión de tira metrófica. Es complejo. Con lo cual, hacemos un laburo mucho de, primero, a los familiares de personas con estas dificultades. Pero lo que hacemos mucho es trabajo de campo nosotros. Ya llevamos, o sea, el año pasado hicimos 170.000 kilómetros solamente el año pasado. Pero ya llevamos recorridas 18 provincias, dando... Nosotros nos tenemos como puntos aliados en 18 provincias de escuelas especiales, centros educativos... ¿Eso lo hacen online, a distancia, o van físicamente? No, no, no. Vamos, vamos. Vamos ahí. Charlas con intérprete de lengua de señas, hablar con las profes, hablar con las familias, ir a visitar la casa del chico en el paradiso cerebral y estar con su familia y probar la aplicación y que nos den feedback. Nuestra aplicación es 100% colaborativa y dependemos del feedback directo de esas personas. Pedro, ustedes, bueno, redes, ¿no? O sea, ¿cómo se publicitan? Sí. ¿100% redes? 100% redes. Pero es lo que les decía antes. Para mí, los locales, de por sí, tienen que hablar solos. Entonces, por eso como que es bastante importante para nosotros el diseño y la experiencia, porque en sí, para mí no debería existir publicitar. O sea, para mí es, en sí, el local tiene que hablar por sí solo y es lo que pasa. Lógicamente, sí. Claro. Pero la gente tiene que llegar primero al local o enterarse de que existe y que se corra la bola, que se come ahí la experiencia y demás. Y ahí sí usan las redes. Niño Gordo es una fachada toda blanca con una puerta roja. Punto. Y tiene un guiño asiático porque tiene como un techito de un neón. Pero vos pasás y, o sea, no ves gente comiendo. O sea, cuando yo le dije a la arquitecta que quería la fachada así, me quería matar la piba. O sea, había toda una abertura divina y yo le dije, no, tachemos todo, póngame una puerta roja, punto. Bien. Pero eso es también una manera de publicitar, porque llama la atención y es eso. No, la intriga. Gastón, Bigbox, ¿cómo se da a conocer? Me río porque estoy en permanente guerra con el equipo de marketing. Hacemos de todo. Hacemos de todo. Creo que, o sea, como el objetivo es generar conversación. O sea, nuestro target son los grupos de WhatsApp. O sea, cómo generás contenido que se termina viral. Esto Marcos Peña lo sabe bárbaro, ¿no? Pero, digamos, es eso, ¿no? La conversación se da ahí. Es cómo generás contenido que se viraliza por los celulares, por los grupos, digamos, muy específicos. O sea, para nosotros un grupo muy espectacular son grupos de madres de colegios, porque están todo el tiempo pensando regalos, que hubo un cumpleaños, que esto, que lo otro. Entonces, ¿qué contenido hace que se expanda por esos grupos como un virus? Nos queda un minuto. Pasó rapidísimo. Tengo muchas preguntas, pero bueno. Les voy a preguntar a los cuatro y cada uno tiene 10 segundos. O menos. Tomo un poco el guante del panel anterior. ¿Qué es más importante, la idea o la implementación? La implementación. Porque de ideas podemos tener todos, pero ponerlas en acción, no. 150%, no sé qué agregar a esa frase, pero sí, sí. Hay ideas, hay miles. El que logra implementar esa idea. Mateo, aprovecho y te hago una pregunta. Dale. ¿Tiene alguna contra en donde vos te estás moviendo en el mundo de los negocios, ser tan joven, tan chico? Ventajas tiene, obviamente, porque todo el mundo te debe decir algo de la edad, pero ¿cuáles son las contras? ¿Te toman en serio o pierde peso lo que decís? Y es difícil cuando vos vas a pararte, no sé, con algún CEO o CEO de alguna compañía y le vas a vender un servicio, le explicas por qué es importante y te están mirando con cara de este nene tendría que estar en el jardín. Es complicado. Es decir, más yo tengo cara que tengo 13 años. Lo entiendo. Sí, te pone trabas, pero por suerte yo tengo un equipo de socios, somos cuatro socios, que tienen toda una experiencia y que acompañan y bueno, por suerte me ayudan muchísimo. ¿Pedro? Elaburar. ¿Idea o implementar trabajo? Trabajo. ¿Transpiración? Todos los días, 24 horas. Es la única manera de que todo funcione. ¿Y Gastón? Yo tengo que decir 80-20, ¿no? 80 la implementación, pero la idea tiene que ser razonable, ¿no? Dentro de la lógica de que haya fit de mercado y que obviamente haya un potencial cliente y que el precio del producto o servicio sea o gratuito o razonable, ¿no? Bien. Les agradezco mucho, ya nos pasamos, pero muy interesante los cuatro. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir que se queden en el escenario... Gracias. 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 Gracias.